¿Qué tal chicos? Yo soy Gessá, el día de hoy estamos aquí en la Feria de las Alacitas y pues vamos a estar buscando opiniones de la gente que opina sobre el paro cívico el día lunes. Vamos a ver si están de acuerdo, si no van a apoyarlo, en qué los beneficia y en qué los perjudica. Ya saben que a las 12 de la noche va a haber paro, ¿no? Sí, sí, estamos aquí. Por ley, por la rotonda. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con el paro? Claro, vamos a hacer el aguanto ahí firme siempre. ¿Y dónde es su punto de bloqueo? Batejón. Ay, no puedo hacer eso, güey. ¿Cómo se hacen los bloqueos, los paros en el batejón? Tracemos, o sea, todos nos paramos ahí presentes y todo, tracemos un macista siempre lo agarramos con tazos, no sé. Pensar correcto es lo que hago. ¿Y el aluján, bro, eh? Palos, piedras, autos, todo lo que sea podemos para parar todo, que no pase ni un macista. ¿Saben más o menos por qué es el paro? Solo lo ves tan pesa a Camacho. ¿Pero qué coño está haciendo? Porque quieren hacerle proceso a Camacho, digamos, por lo de... Contrabando. Eso, contrabando, ¿eh? What the fuck? ¿Sabe por qué es el paro? Claro, para que no haya la ley de contrabando y para que no haya más... Eso, todo eso, ilícita y toda esa cosa. Yo quiero preguntarle si les perjudica o les beneficia y en qué, digamos. Bueno, a mí, me... Bueno, no, me beneficia por parte, digamos, porque va a estar la cosa más barata y todo eso, pero por parte va a haber más contrabando y toda esa vaina. ¿Hay algún saludito que quieran mandar a alguien, tal vez a su E, a su tóxica, a su novia, tal vez tienen TikTok, juegan Free Fire, no sé? No, un saludo para ir nomás para la ex, que hasta ahorita no me supera. A mí que me decían en el Facebook, en Joel Roja, tatuador. Bueno, estamos acá de nuevo con la envidiosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, marido, aquí, con frío. Parece que va a llover. A partir de las 12 hay paro, ¿no? Sí, mi amor. Dos en punta, agarren a sus maridos, que yo se los paro. ¡Pero ya ha pasado! ¿Usted está de acuerdo o no con el paro que amaron para el día de mañana? La verdad que no, mi amor. Lo que se gana la vida diariamente no perjudica, de verdad. ¿En qué le perjudica o en qué le beneficia el paro? No me beneficia porque me voy a quedar a dormir. Me perjudica de todas maneras. ¿Qué voy a hacer en la casa? Tengo que estar parándola cada rato. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. ¿Estás de acuerdo con el paro que va del día de mañana? Pues no, pues no. ¿Y a vos en qué te afecta o en qué te perjudica el paro? Pues me perjudica a mí. Mi trabajo sería como un día ya de descuento, dos días. O sea que sí le van a descontar el día o van a tener que reponerlo con otro día de trabajo. Claro, con otro día, pues. Uh, bueno. ¿Y vos sabés por qué es este paro? La verdad no sé, solamente que... ¿Vos qué pensás del paro el día de mañana? No sé. ¿Ah? No sé. ¿Y sabías que iba a haber paro? No, no lo sabía. ¿Pero vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No. ¿No estás de acuerdo? Ajá. ¿Por qué? Porque los movilitas no van a caminar y no va a haber paseo. La verdad, las cosas como son. Amiga, y bueno, las preguntas del día de hoy es si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con el paro del día de mañana. Yo la verdad soy imparcial, pero en lo personal a mí por ahora me perjudicaría. ¿Sabe por qué es el paro del día de mañana? No. No, sí sé, paro de... Sobre el... Sobre el cabacho. Y ahí es donde entro yo. ¿En qué te perjudica el paro? Mañana no hay venta. Qué bacana. Amiga, hacerles una invitación a toda la gente que vengan aquí. Estamos casi llegando al octavo anillo, donde están los mejores juguetes. Los mejores juguetes y los mejores peluches de la feria. Sí. Y lo que pasen por las alacitas ya se va a acabar, solo es hasta el 24 de octubre. Aprovecha el bus, aprovecha el bus. ¿Usted está de acuerdo con el paro del día de mañana? No tanto, porque va a perjudicar a mucho. La economía va a seguir bajando y va a perjudicar también a los que venden aquí en alacitas. Porque un día es perder bastante dinero, bastante inversión que hay en todas las alacitas. Esperemos que el paro no sea la voluntad de Dios. Que no se expanda 48 horas, como esa vez que dijeron, podía haber solo una semana de paro y lo hicieron 21 días. Sí, ¿no? Por favor, Luis Fernando Camacho. ¿Cuál es la idea? Le conoces aquí. Necesitamos un poco más de tu madurez. Claro, de verdad. A lo que le diga Camacho, a ver ahora si llega a ver este TikTok. Este, sí que se dé cuenta porque las personas ciegas igual trabajamos y no es por hambre, sino trabajamos, sino por Bolivia trabajamos. Ese es un verdadero hombre. Si ve Camacho, disculpa Camacho, pero hay que darse cuenta, estamos saliendo de una pandemia. Podría haber más pandemias, se hacen conflictos, podría ser otro castigo más fuerte. Si yo sé que es usted creer en Dios, en Cristo, como usted llevó la Biblia, yo creo que usted tiene que ser consciente y ayudar a la gente, pues, por el amor de Jesús, por favor, que no salga este bloqueo. Vale, amigo, gracias. Muchas gracias por el apoyo, la verdad. Atentamente, JCPG. Gracias. Gracias, amigo, muchas gracias. Oh, por Dios, Mateo Potter. El día de mañana a ver paro, ¿vos estás de acuerdo con el paro? Claro, claro, apoyarnos. ¿En qué nos beneficia ver el paro? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Usted tiene algún punto de bloqueo? Claro, por mi barrio, por mi casa. ¿Pero dónde, Ava, que la llamo a buscar? Séptimo anillo alemana. Ah, ya saben, chicos, si quieren verla, vaya con el séptimo anillo alemana, todo el día mañana. Maravillosa jugada.